El equipo de ELA, justamente, lo que hizo fue auditar una política económica y esa política económica, justamente, tiene que ver con esta práctica, esta política, o programa, que se llama Acompañar. Y este programa, justamente, tiene determinadas mediciones a partir de una inversión de la comunidad europea. El equipo de ELA hizo, realmente, un examen, perdón, una auditoría muy exhaustiva. Y la verdad que a mí me encantó, sobre todo porque, para mí, el único denominador que nos puede igualar es la autonomía. Vamos a hablar, en este sentido, justamente, con quien fue parte de esta investigación, que es socióloga Agustina Rossi, parte del área de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género, ELA. Y, justamente, el informe dice, es por acá. Yo coincido absolutamente y lo vamos a compartir después en redes. Hola, Agustina, ¿cómo estás? El placer de saludarte. Sara Di Tomaso y Sofía Tre. Hola, ¿cómo están? Un gusto. Mil disculpas, no se podía conectar. Le pido perdón. No, todo bien. El problema era que no sabíamos si podíamos hablar o no, porque ya después, luego, tenemos unas entrevistas aquí en el piso. Agustina, empecemos de lo macro a lo micro. De lo macro estamos hablando que ELA hizo una investigación seguida, que para mí es sumamente interesante, porque es mostrar, sí o no, la eficiencia de una, si es eficiente o no una política pública, que tiene que ver con el tema de un programa en un momento muy puntual, que es justamente Acompañar una mujer en una situación de violencia familiar. ¿Nos contás? Sí. El año pasado, en el 2022, hicimos una serie de entrevistas a distintos actores para poder conocer cómo algunos programas nuevos, muy novedosos, estaban impactando en la vida de las mujeres que sufrían violencia. No sabes, lo que miramos fueron los programas Acompañar, que como vos bien decías, es un programa que apuesta a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y el LGTBIQ+, que se encuentran en situaciones de violencia. Y lo hace dándole un subsidio por un periodo de seis meses, equivalente a un salario mínimo. Además, miramos el programa PRODUCIR, que es un programa destinado a cooperativas u organizaciones de mujeres y LGTBIQ+, que tengan productivos. O sea, les ayuda a fortalecer estos productivos. Y por último, miramos un programa que también nos parece una pata muy importante en el fortalecimiento de las autonomías, que es el Acercar Derechos, que brinda acompañamiento jurídico e información sobre los distintos dispositivos y recursos que existen en todo el país para quien lo necesite. Nosotros lo que nos preguntamos eran estos programas que tienen un enfoque tan novedoso, que apuestan a mirar a la mujer de una manera integral, de una manera que analice todas las necesidades que hay. Porque cuando uno se encuentra en una situación de violencia, no es que solo necesita una ayuda en un momento para ir a hacer la denuncia o que te ayuden a trasladarte una vez hacia un lugar. Uno necesita un conjunto de instituciones colaborando. Entonces, el programa mira esta integralidad y le ofrece a las mujeres este apoyo económico y apoyo psicosocial. Queríamos ver cómo resultaba. Para eso, entrevistamos desde las responsables de la creación y idea de este programa en el Ministerio de Mujeres a nivel nacional, hasta le preguntamos a los equipos municipales, porque el Acompañar es un programa que se implementa a nivel municipal. Esto quiere decir que son las áreas locales de género quienes se encargan de inscribir a las mujeres y hacerles llegar el subsidio. Y además, le preguntamos a las organizaciones territoriales, que son quienes desde hace décadas trabajan en este tema y acompañan a las mujeres, cómo lo veían. Por último, hicimos Focus Group con las mujeres que lo habían recibido para conocer sus experiencias. Lo que encontramos es que realmente estos programas cambian las posibilidades que las mujeres tienen de salir de una situación de violencia. Le permiten a la mujer poder decidir dejar este vínculo violento, ya sea porque le facilita poder alquilar una casa, ya sea porque le facilita tener para comer todos los días para ella o para sus hijos, o porque le permite invertir en algún productivo. Por ejemplo, hay mujeres que han comprado ropa para revender o que han comprado incluso gallinas para después poder revender los huevos. O sea, hacer algún tipo de inversión que les permita mantenerse en el tiempo. Esto es algo que no existía anteriormente como un programa tan focalizado a personas en situación de violencia. Por eso es, insisto, tan novedoso y ha sido tan importante su implementación a nivel federal. Ahora, Agustina, yo te escuchaba con atención, no te quería interrumpir, pero tiene algunas contras, ¿no? Primero, el número estamos hablando de dentro de los programas de acompañamiento, es el más alto, tiene más o menos hoy es un número de 63.000 pesos, tarda aproximadamente tres meses en poder recibirlo. ¿Crees que es suficiente? Porque, por supuesto que está totalmente desfasado, salvo hay determinados lugares donde se puede alquilar hoy, después hay que, una mujer posiblemente sea mamá o no, pero además hay que comer, no digo que el Estado tiene que ser el único que sale a acompañar, pero se hizo una trazabilidad para saber si además de pronto es algo que acompaña por un determinado tiempo, tiene un determinado tiempo, tiene alguna contra, puede llegar a ser, se le puede poner un valor agregado para que potencie el acompañamiento. Sí, totalmente, todas las cuestiones que marcas son muy importantes y nosotras son las recomendaciones que hacemos para mejorar este programa. Bien. Efectivamente, es un monto, como vos decís, es un monto bajo para hoy en día, considerando los niveles de inflación que tenemos, aunque hay que mencionar que es uno de los programas más altos, casi todos los programas de asistencia social son medio salario mínimo y el acompañar es el equivalente a un salario mínimo. En este sentido, sí se vio una apuesta fuerte a decir, bueno, hay que tratar de realmente fortalecer esa autonomía económica. Pero también, como mencionaba antes, es tan compleja la trama de violencia que el periodo de seis meses no alcanza para que las mujeres puedan hacer pie y puedan desarrollarse de manera más estable. Entonces, muchas nos decían, efectivamente me permitió dar los primeros pasos, pero cuando estaba empezando a caminar más segura, ya sea para empezar a retomar la escuela, a dedicarse a estudiar alguna capacitación técnica, a conseguir trabajo, etc., el plan se corta. Y luego de estos seis meses, y esto es muy importante, luego de estos seis meses no se puede renovar. Entonces, ahí vemos un limitante, ¿no? Nosotros decimos, el plan debería ser por lo menos por un año, con la posibilidad de renovarse si esta mujer ha logrado invertir y necesita más acompañamiento para terminar de fortalecerse. Por otro lado, otra de las cuestiones que también vimos, y esto es muy importante para pensar la dimensión federal, que no es lo mismo, vos mencionabas el alquiler, no es lo mismo lo que sale un alquiler en Jujuy que lo que sale un alquiler en Santa Cruz. Totalmente. Entonces, mantener un plan que es igual para las mujeres, no importa en dónde vivan, bueno, obviamente, a alguien del norte quizás le permite hacer más cosas y resguardarse de una manera más efectiva que a alguien del sur. ¿Agustina? Sí. ¿Qué tal? Sofía es mi nombre. ¿Cómo va? Todo bien. Estaba viendo algunas cosas del plan y me quedó una duda en cuanto a las provincias que abarca, ahí decía cuatro, si nos podés mencionar cuáles serían y por qué esas cuatro son elegidas al azar, o por algo en especial. Bueno, en realidad no especificamos en el informe qué provincias entrevistamos, ¿por qué? Porque entrevistamos a las áreas de género locales, municipales, y queríamos resguardar su confidencialidad. Lo que sí es importante mencionar es que tomamos una provincia del norte, una provincia del sur, y dos del centro del país. Y tuvimos en cuenta que sean provincias con características diferentes. Por ejemplo, que estuvieran gobernadas por distintos partidos políticos, que las áreas de género tuvieran distinta trayectoria, porque también sabemos hay áreas de género que llevan 30 años trabajando y hay áreas de género que se abrieron hace dos o tres años. Entonces, también consideramos esa diferencia. Y, por último, la cantidad de población que atendían. Queríamos ahí también ver desde una población más pequeña, de 700.000 habitantes, a una población muchísimo mayor, para ver si eso influía en cómo se lograba implementar el programa en el territorio. Agustina, estamos hablando con Agustina Rossi, socióloga, justamente parte de esta investigación sumamente interesante que tiene que ver con la autonomía en una situación de la mujer sumamente compleja cuando uno está más vulnerada. Recordemos que en la Argentina el tema de la habitabilidad es un tema sumamente complejo. Recordemos que tenemos inequidad salarial, las mujeres al mismo cargo, mismo distinto salario. Y recordemos, además, esto que vos marcás, la radiografía socioeconómica es muy distinto en el Chaco que en Santa Cruz que en Capital Federal. En ese sentido, este informe, sumamente sustancioso y nutricio, fue levantado, digamos, por el Estado para decir, che, vamos a rever esto. En realidad, es interesante que los especialistas nos miren, nos auditen y nos digan, me parece que hay que focalizar acá, me parece que hay que profundizar acá. ¿Tuviste esa oportunidad? Sí, totalmente. De hecho, bueno, como te decía, parte del proceso de evaluación fue dialogar con las personas del Ministerio que idearon este plan, ¿no?, este programa. Entonces, luego se les hizo acercar esta evaluación y nosotros hemos tenido muchas instancias donde poder comentarles de qué manera esto puede mejorarse. Algo que vos decías en un momento y que yo quería rescatar porque me parece muy importante, decir, bueno, ¿cómo se pueden potenciar estos programas? Y acá hay una idea, muchas veces se equivoca, de que porque es una cuestión de violencia de género, es pura y exclusiva responsabilidad del Ministerio de las Mujeres. Y si bien el Ministerio de las Mujeres es fundamental para pensar políticas que justamente sean con perspectiva de género integrales y federales, el tema de la violencia es un tema que nos compete a todas y a todos y eso incluye a todos los actores sociales. Total. Entonces, una de las cosas que le decíamos es, bueno, hay que sentar en la mesa de discusión y hay que lograr que estos programas también articulen con programas del Ministerio de Producción, del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Economía, digo, aquellos ministerios que hoy por hoy toman las decisiones del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social, del Justicia, porque el acompañamiento tiene que ser integral en un determinado momento, ¿no? O sea, 100%. O sea, no hay terapeuta en nuestro país, la salud es el gran pendiente a pensar, la salud mental. Y ni que hablar, el acompañamiento, perdón que te haya interrumpido, Agustina. El acompañamiento jurídico, o sea, hay que sentarse con un abogado y tenés que poner la moneda primero y después te sentás. Digo, ¿no? Con lo cual, porque es interesante para no pensar las políticas públicas desde la cosmética. Así que, me pareció muy interesante el informe para despabilarnos un poco. ¿Querías agregar algo más, Agustina? No, no, totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo y solo remarcar otra cosita, otra de las recomendaciones que hicimos en esto de atención a salud mental es fundamental porque nosotras encontramos cuando hablamos con mujeres en situación de violencia que no es solo la autonomía económica lo que impide cortar el círculo de la violencia, sino también que necesitan atención ellas y sus hijes atención psicosocial. Y esa es una de las faltas que tiene todavía este programa. Pues, ¿sabes qué? En la ciudad de Rosario este fin de semana largo yo soy rosarina, este fin de semana largo recibí familias y algunas de ellas también profesionales, una milenial que es profesional abogada y me contaba un proyecto sumamente interesante con hombres violentos en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe que es trabajar de qué manera lo no punitivo no termina siendo la solución del problema, sino que justamente esto que vos planteás que es todo lo que está atrás de la violencia de género que es la gran construcción cultural que tenemos. Hace un ratito nada más estábamos hablando del bulto del gallego la estatua de gallardo perdón gallego dije acá me corrige mi compañera Sofi como haciéndose culto a todo lo que tiene que ver como fuerza de hombre expuesto en los testículos y es todo un mensaje absolutamente patriarcal Agustina Rossi liderando este equipo en el equipo de ELA interesante como siempre están cumpliendo años estamos de aniversario cumplimos 20 años ni más ni menos ni más ni menos así que ha sido un placer un gran abrazo también a todo el equipo que fueron parte de esta investigación que hoy será puesto obviamente en las notas de nuestras redes porque nos parece interesante mirarnos para seguir profundizando Agustina Rossi del equipo de ELA socióloga en la investigación de una política pública que es acompañar gracias mil gracias a ustedes un placer gracias